amores bienvenidos a este vídeo en el que nos vamos a los perfumes económicos de alejandro san bueno aquí tengo la cajita el set tipo regalo aunque luego pues creo que también encontraremos estos perfumes en individual yo lo encontré así en el que viene el perfume femenino y el perfume masculino de esta nueva línea de los perfumes de alejandro san en ellos vamos a encontrar pues estos perfumes que se llaman alejandro san por él por el mirar aquí tengo hoy en esta ocasión es mi acorde eres tú ella tengo por aquí el panfleto de la publicidad de estos perfumes que como te decía ves luego también los vamos a poder encontrar en set con conjunto de cositas estos dos son los del año pasado y estos son los nuevos de este año por supuesto los han sacado en conjunto y aquí tengo el perfume de mi acorde eres tú ella ahí está o de toilette de 80 mililitros el de hombre viene en 100 mililitros aquí está bueno pues vamos a leer las notas y comenzamos este perfume es del año 2021 de la familia floral frutal con notas de salida de fresia melocotón y frambuesa notas de corazón jazmín y violeta notas de fondo praliné coco y ámbar bien es uno de toilette tiene una duración en torno a las cinco horas con una intensidad media que a partir de una hora se empieza a suavizar un poquito a media suave y demás no se va suavizando primera impresión que rico huele que bien huele es cierto que me transporta un poquito a esa moda en su momento de la utilización de la frambuesa en los perfumes y es verdad pero os confieso una cosita en estos últimos días he estado probando algunas muestras de líneas altas de perfumería perfumes más caros incluso perfumería nicho que digo madre mía esto merece la pena el dinero que vale pues muchas veces sabes que no la respuesta emocional dices no lo vale y de repente me pongo un perfume como esto y digo guau que bien huele en este sentido me encuentro con un perfume que una salida muy frutal unión de melocotón con frambuesa e incluso me da un poquito sensación de tener algún tipo más de fruta tropical incluso entre medias da un ligero toquecito de almendra entre medias de estos aromas lo hace dulce frutal lo hace a la vez fresco y muy rico tiene ligeros toquecitos florales no sólo del jazmín sensación de flor de azahar de naranjo junto al jazmín que rodea esta función frutal tan rica tan viva que contiene y luego no te lo pierdas que es que tenemos rastros de praliné y coco por eso vamos a sentir que es un perfume dulce y aunque en la salida ese coco no lo sentimos en sí y en el cuerpo tampoco demasiado pero yo creo que le está dando esa tonalidad quizás sea esa sensación de almendra la que junto al ámbar al coco y demás me da como aromas especiales total que me parece un perfumazo viene a ser como esas ediciones especiales de verano que nos presentan pues las líneas de emporio armani un aroma una utilización de la frambuesa que nos puede recordar muy bien a esos perfumes de la petite robe noir esa sensación frutal no te estoy diciendo que sea clon de ninguno de ellos no me recuerda al 100% a ninguno de ellos lo que te quiero decir es esa sensación de perfume de marca porque estamos hablando de un perfume económico esos set que te he enseñado son lo que tú te puedes encontrar y son muy económicos pero te vas a encontrar con un perfume con una calidad de aroma que es ni más ni menos lo que te vas a encontrar o el que te puedes encontrar en años anteriores de otras marcas que realmente huele riquísimo como te decía a veces duele un poquito llegar y encontrarte aromas que se te satisfacen mucho más siendo así de económicos fáciles de encontrar muy ricos de llevar que muchas veces cosas difíciles que son más caras y cuesta mucho llevar las puestas tú me entiendes total que nos encontramos con un perfume en una tonalidad riquísima donde vamos a jugar sobre todo con esa tonalidad de frambuesa y melocotón perfume muy femenino no nos volvamos locos porque directamente aquí nos encontramos con un perfume muy femenino y luego con el muy masculino que ya te hablaré de él en este caso también es un perfume muy de toda época pero con las tonalidades frutales que tiene me recuerda muchísimo como te he dicho a esas ediciones especiales de verano que utilizan frutas muy vivas frutas tropicales combinaciones de cócteles por lo cual en primavera verano esto va a ser un perfume riquísimo para salir para darte paseos quizá y no es lo súper mega elegante pero es lo muy apetecible de usar perfume que es para todas las edades es que directamente cuando mis chicas terminan alguno de sus perfumes que están usando ahora mismo les pondré este perfume que estoy segura que si aguanta un poquito más y llegamos al buen tiempo lo van a disfrutar muchísimo porque es dulce es frutal es alegre es un tipo de perfume que funciona muy muy bien así que directamente que te puedo decir que a veces probar lo económico este tipo de perfumes que muchas veces los perfumes de alejandro sanz los encuentras hasta en la línea de perfumería de los supermercados pues ahí lo tienes y como te digo súper fácil de usar súper fácil de disfrutar y estoy segura de que a más de una fémina le va a gustar porque yo creo que esas tonalidades de frambuesa melocotón la hemos probado muchísimas veces así que yo te diría prueba lo descubre lo y si queréis decirme contarme si os ha recordado algún perfume en especial contarme que estaré leyendo nada más un beso enorme nos vemos en el próximo perfume hasta pronto